Cada uno de ustedes que sean bienvenidos a este quinto seminario por una nueva conciencia organizado por los miembros del Club Activo 2030 en el marco de la celebración de su 54 aniversario. Que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso, que nuestra boca sea hoy la expresión de nuestro interior y que nuestras palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderos. Como un avestíbulo famoso científico Albert Einstein, la mente es como un paracaídas, sino solo funciona si se abre. Con esto en mente, por una nueva conciencia, busca ser la bujía que active la mente de todos en busca de una transformación socioeconómica a través de la aplicación del conocimiento. Asimismo, por una nueva conciencia, se ha convertido en un espacio donde las labores filantrópicas son enaltecidas a través del reconocimiento de empresas y personalidades que de una forma u otra han aportado en el desarrollo y crecimiento sostenido de nuestra comunidad. La calidad, según la norma ISO 920 en términos y definiciones, es el conjunto de características diferentes que cumplen con requisitos. ¿A qué se refiere? Establece que para indicar el nivel o el valor o el grado en el que algo tiene calidad, debe haber algún tipo de acuerdo que se establezca como requisitos. Si tenemos esos requisitos cumplidos, tenemos ciertos niveles de calidad en las medidas que cumplimos esos requisitos. Calidad, conjunto de características o elementos que cumplen requisitos. Eso es calidad. Si usted y yo acordamos algo y usted lo cumple en cierta medida, esa cierta medida es un valor de calidad. En agradecimiento por su destacada participación, como conferencista de la quinta versión del Seminario por la Nueva Conciencia, la juventud para ser servida debe servir, sábado 9 de marzo del año 2019. Pero también con este acuerdo del Derecafta, la República Dominicana se comprometió a no modificar ninguna ley que tenga que ver con comercio sin antes permitir que los países miembros del Derecafta opinen, la conozcan, digan si esa ley contradice o no contradice el Derecafta. Es decir que es sumamente importante conocer este acuerdo. También los Estados Unidos, nuestro histórico primer socio comercial, el 52% de las exportaciones dominicanas del 2018 fueron dirigidas al mercado de los Estados Unidos. El 70% de lo que producen las empresas de zona franca en la República Dominicana van dirigidas específicamente al mercado de los Estados Unidos. Entonces es sumamente relevante conocer este acuerdo y saber las implicaciones que tienen. Todas nuestras leyes cambiaron con el Derecafta. Les conté que lo firmamos en el 2004 y debimos entrar en vigencia el 1 de enero de 2005, pero la República Dominicana no pudo entrar al Derecafta hasta que no modificara todas y cada una de las leyes dominicanas que pudieran entrar en conflicto con el Derecafta. Gracias a los 60 expositores que con temas tan importantes como la gestión de calidad y el Derecafta, enriquecieron nuestros conocimientos. Gracias a la ingeniera Judith Valdés por estar siempre dispuesta a apoyar y servir de ayuda en todos los proyectos que realizamos. Igualmente también a AJ Productora, que inauguramos nuevamente la semana aniversaria con este evento. Gracias infinitas y como decía Judith, este seminario es para el enriquecimiento de todos. Muchas gracias y Dios te bendiga. Gracias a todos.